Esta noche, en la semana de expedición. Scott, ¿listo para salir? Puedes apostar a que estoy listo. Nada es lo que parece. Dice que hay símbolos secretos escondidos en el diseño de DC. Y habrá que llegar lejos para descubrirlo. Te diré algo, me interesa ver ese lugar. Esto es algo que debo ver con mis propios ojos. Creo que vale la pena el riesgo. Enigmas revelados. Esta noche. Por H2. Mucha más historia. Cuando ocurre una tragedia, algunos sienten temor. Pensé que todos los que estábamos allí íbamos a morir. Pero otros deben ser valientes. Pudimos ver una parte de la pared que se había caído, así que escalamos y salimos. Y una decisión puede cambiarlo todo. Semana de desastres. Programación especial. Próxima semana. Por H2. Mucha más historia. Viernes y sábado. En la semana de expedición. Hay un sinnúmero de objetos perdidos esperando a ser encontrados y necesitamos tu ayuda. Cosas increíbles han desaparecido. ¿En verdad pudieron hurtar el cerebro de JFK? Y pueden estar donde menos lo imaginas. Es realmente increíble lo que puedes hallar en Internet. Hay rocas lunares falsas, rocas lunares genuinas y rocas lunares de venta ilegal y que es ilegal poseer. Recuperando la historia. Viernes y sábado. Por H2. Mucha más historia. En la semana de expedición. Los grandes océanos del mundo no eran barreras, más bien eran autopistas. No hay duda de que hubo muchas culturas que cruzaron los océanos hasta Norteamérica. Piensen en Marco Polo o en Cristóbal Colón y luego agreguen a Stafford a la lista. Es uno de los más grandes exploradores de la historia de la humanidad. No los tiene la historia. Podrían estar en un ático o cubiertos de polvo en un estante. Estén donde estén, debemos encontrarlos. Acción, viajes y aventura para cerrar la semana de expedición. Domingo. Por H2. Mucha más historia. Domingo. 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 Gracias por ver el video.